El fiscal ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3, Marcelo Agüero Vera, requirió ocho años de cárcel efectiva el desafuero del actual senador Carlos Menem y su inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo que se le fije condena. También requirió ocho años para el ex-Joronel del Ejército, Diego Palleros, y siete años para el ex-Ministro, Oscar Camilión. Todos fueron condenados por la Cámara Federal de Casación por los delitos de contrabando agravado, por tratarse de material bélico, por contar con la participación de funcionarios públicos y por haber sido cometido por más de tres personas, en relación a la firma de decretos presidenciales, donde figuraba otro destino para el armamento finalmente enviado a Croacia y Ecuador.